Hasta hoy conocí la verdad, me enteré que mi Padre se ha ido. Cuando sufro, a tu mena un camino, el día es un mundo y no hasta hoy, de nadie se ha sabido. Pero Dios, tengo una madre duena, y por eso tengo en mi mente pequeña, para compensar sus trágrimas y penas. Y un guemano, no sozulando en tu alma. Está conmigo, yo contigo, mamito que nos dos, sal de luz adelante. No sé que tú has sufrido, ya sé que está machado, pero no llores más. Por un par de santes, yo no quiero pararte a surpir más, yo no paré por ti. ¡Mamá, cuando sea grande! Vamos pa' delante, mamita. Ese señor, ya nos ha hecho falta. Es nuestro hijo, papá. Es nuestro gran padre, que va a hacer tres. Es un mundo de Dios, que con día, con el bosque chante, con los techos fríos. Cuando yo sea grande, te amo, mamita. Y por eso tengo que hacer a su mamá. Tu bemitiste de paso de tu bebé, mi te huele, hice la vida, amor a muerte. Y por eso tengo que hacer a su mamá. El ser de los que es valiente. Está conmigo, yo contigo, mamito que nos dos, sal de luz adelante. Yo sé que tú has sufrido, que sé que está marchando, pero no llores más, por un parejante. Yo no quiero un padre de sufrir más, yo no lo haré por ti. Pero más cuando sea grande.